Se burlaron de ella, pero cuando se reveló la verdad, quedaron arrepentidos. Muchas personas se burlaron cuando vieron en un video a una atleta belga participando en la competencia de 100 metros valla, donde para empezar tenía un cuerpo muy diferente a las demás, más gruesa. Por eso primero la acusaron de ser gorda. Luego, cuando por fin llegó el momento de correr, se vio que no estaba preparada. Mientras todas las demás participantes iban a gran velocidad, ella iba lentamente, intentando no derribar ninguna valla. Se le veía torpe y como que si no supiera lo que estaba haciendo. Aún así, sonreía, con una risa nerviosa que enamoró a muchos. Pero aún así la gente la criticó. La acusó que había llegado ahí simplemente por algún tipo de relación o algún convenio. Que ella no se merecía estar en ese lugar y que eso demostraba que cuando alguien no está preparado, no debería ni siquiera participar. Pero entonces se reveló la verdad. Todo había comenzado tiempo antes. Cuando Ensa Gray, la titular para participar en la prueba de 100 metros valla, se lastimó. Las imágenes de cómo se lesionó muestran lo dolorida que está, tanto por fracasar la prueba, tanto por el problema en el cual iba a meter a su equipo. Pero lo malo no solo fue esto. Y es que ella sabía que el equipo de su país estaba en terribles problemas. Pero el conflicto fue mayor cuando su sustitute, Hank Lass, quien debía correr los 400 metros valla, también se lesionó. Es así que no había nadie para correr. Pero aquí Bélgica tenía un grave problema. Y es que este campeonato tiene una regla. Los equipos corren en diferentes divisiones. Y Bélgica está en primera división. Y en el campeonato, se juntan los equipos de todos los participantes, todos los atletas, para decidir si su país se queda en su división, sube o baje. En el caso de Bélgica, en ese momento estaba en primera división, pero le faltaban muy pocos puntos para descender. Es así que cualquier punto era bueno, muy bueno. Ahora bien, tan solo por no poder participar en la competencia de 100 metros valla, Bélgica iba a perder dos puntos. Por esa razón, el equipo de Bélgica le pidió a todos sus atletas que uno se atreviera a participar en la competencia. Sin importar el resultado, nadie se atrevía. Y entonces, Jolien Malinga, quien es campeona nacional de martillo en su país, que estaba representando a Bélgica en ese campeonato, dijo que ella iba a correr la carrera. Y no solo eso, que lo haría lo mejor posible. Es por eso que con gran dificultad, en una prueba que no era la suya, no conocía ni la técnica, ni tenía la experiencia, ni el cuerpo acorde. Hizo lo mejor que pudo, y logró terminar la carrera sin tirar ni una sola valla. Y por eso, aunque llegó 19 segundos, después de la española Teresa Errandonea, quien llegó en 13-22 segundos, la belga con sus casi 33 segundos, se llevó la ovación del público. Y es que le había dado a su equipo los dos puntos, los cuales le eran tan necesarios. Ahora bien, al final Bélgica descendió. Esto porque le faltaron 7 puntos. Pero aún así, lo que hizo Jolien Malinga es una historia que ha pasado a la posteridad y se ha vuelto una leyenda. Y es que la gente dijo, mi respeto es para esta mujer, quien se atrevió a hacerlo todo por su país y su equipo. Ahora dime, ¿tú qué piensas?